Se va yendo la tarde de este miércoles santo 13 de abril de 2022 y le voy dando paso a lo que será la noche de este miércoles santo 13 de abril de 2022 la estrella de Siloá iluminando normalmente este estilo de TV en YouTube la luna saliendo a estas horas de la tarde noche estilo de TV en YouTube en el inicio de la noche de hoy miércoles santo 13 de abril de 2022 continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali perpendicularmente en Siloá hoy miércoles santo 13 de abril de 2022 cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para venir a la pandemia se inicia pues la noche la estrella de Siloá iluminando prepo, imponentemente acá en la barra de Siloé este es Siloé de TV en YouTube, Siloé de Sirpe en YouTube desde la barra de Siloé de Siloé en este inicio de la noche una temperatura de 23 grados centígrados bastante viento amenaza de lluvia para las próximas horas mañana jueves santo podemos tener lluvia igual que el viernes santo es Siloé de TV en YouTube este hermoso Renault 4 Master en el inicio de la noche que arrancamos en la 50 con 50 en el inicio de la noche de hoy miércoles santo 13 de abril de 2021 Siloé de TV en YouTube Siloé de TV en YouTube anochecer en la ciudad de Cali perfeccionalmente en Siloé con el Villanueva de Belén que ya viene y lo vamos a fotografiar aquí y lo vamos a ver en este inicio de la noche de hoy miércoles santo de 2020 hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali perfeccionalmente en Siloé cuidémonos mucho con esta pagoca para ir hoy la gracia de la manteca se va definitivamente la tarde y le da paso a esta noche de este miércoles santo 13 de abril de 2020 chao chao y seguimiento con video para todos ustedes gracias 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 gracias